Mi compras es una estrella y una guitarra encendida Con su palacita jugando a la vida siempre hay que quitar Con el camino de su voz una esperanza maldita Por eso canto a las cosas que me va dando la vida A los chiquitos de barro donde ando luna perdida Al tallo con sus espinas y al hombre con sus heridas Bueno, si canto no se levanta como la hoguera del juego Si no ha liberado la pena de lo que está en la tierra De nada, si no hay que ser en la voz de la chacarera